Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de la República, anunció un ambicioso plan de inversión de 304 mil millones de pesos para rescatar el sector energético del país en los próximos tres años. Anunció que Octavio Romero Oropesa será director Petróleos Mexicanos, Pemex, y Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Entre los proyectos destacados de AMLO está una inversión adicional de 75 mil millones de pesos adicionales de inversiones para explorar y perforar pozos petroleros, señaló el futuro mandatario. Vamos a llevar la producción de 1 millón 900 barriles a 2.5 millones de barriles diarios en dos años. Andrés Manuel López Obrador lee también, IP invertirá en siete prioridades de AMLO. El segundo programa para el rescato del sector es la reconfiguración de seis refinerías que requieren intervención urgente, porque están operando al 30% de su capacidad, dijo. Para ese proyecto se van a destinar 49 mil millones de pesos en dos años para generar más gasolina en México, expresó López Obrador. El tercer programa consiste en la construcción de una nueva refinería en dos bocas, Tabasco, con una inversión de 160 mil millones de pesos en tres años, comentó el político. Un cuarto programa consiste en no cerrar las plantas de la CFE, por lo que vamos a modernizar las hidroeléctricas, comentó el fundador de Morena. Para ese proyecto se necesitan 20 mil millones de pesos, no te pierdas, ellos son quienes asesorarán a López Obrador en la corte horas antes. Entrevistado a su llegada a la Casa de Transición, en la Colonia Roma, a donde arribó aproximadamente a las 9 horas, indicó que al mediodía, platicaría con los representantes de los medios de comunicación sobre las reuniones. A las oficinas ubicadas en la calle de Chihuahua, también llegaron Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, el exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, así como el senador Manuel Bartlett. Lee más, política esto es lo que hará AMLO con el petróleo si gana la presidencia.